Hola, buenos días. Estamos aquí en Opel Ampera en español. Estamos en el centro comercial del Parque Corredor y el otro día hice un vídeo de que no se podía cargar y ya está cargando. Ya han reparado, tenían que cambiar unas piezas, tenían que llamar al servicio técnico, cambiar unas piezas del cargador. Estoy cargando con el cable de tipo 1 a tipo 2. Aquí lo ves. Bueno, no se ve mucho. Quiero que es a 16 amperios. A ver si se puede ver. Si quiere enfocar. A ver si enfoca. Ahora. A 16 amperios. Tiene dos tomas de tipo 2 y Subbo. A 16. Bueno, pues nada, los que viváis en el Corredor de Henares, aquí tenéis el Parque Corredor para cargar vuestro coche. Un parque Corredor para cargar vuestro coche. El Parque Corredor. Un parque Corredor para cargar vuestro coche. Bienvenido.